Chéquense este mensaje que da Matthew Miller allá en los Estados Unidos. Vamos a escuchar el mensaje. Bueno, pues él es de Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, y el cual, bueno, pues en este mensaje es sobre que Hezbollah quedaría llegar a algún acuerdo, quedaría llegar a algún acuerdo con los Estados Unidos para un alto al fuego. Y aquí, pues bueno, se pone interesante este tema porque, pues primero dice, a ver, o sea, ¿dónde ha estado todo este año? ¿Verdad? O sea, ¿dónde ha estado Hezbollah? Porque ellos más bien ligaron sus ataques con los ataques de Israel hacia Gaza, ¿no? Dijeron, mientras los ataques sigan de Israel hacia Gaza, nosotros vamos a estar atacando hacia Israel, ¿no? Eso es lo que dice por ahí el grupo radical Hezbollah, ¿no? Entonces, ligaron eso a ese, o sea, ligaron un conflicto al otro conflicto que ellos estaban creando, ¿no? Y se les dijo, oye, si tú dejas de atacar a Israel, nosotros te dejamos de atacar, ¿verdad? Bueno, no hicieron caso y ahorita ya está casi todo Hezbollah desmantelado, no terminado, pero sí desmantelado al menos en buena parte. Y ahora dicen, no, pues sí, sí queremos hablar, ¿no? Sí queremos, pues, negociar. Hezbollah apoya los esfuerzos y caminados a lograr un alto al fuego en el Líbano, según dice su máximo responsable, que no queda muy claro quién es todavía, pero bueno, pues según lo que reportan, Hezbollah habría lanzado un mensaje por el vicesecretario general, Naim Qasim, aseguran que estarían de acuerdo en un alto al fuego, incluso que no esté ligado a la guerra. O sea, incluso Israel podría seguir en el conflicto disparando hacia Hamas y ellos podrían negociar un alto al fuego. Eso, pues, llama la atención. Por eso dice, pues, sorprendido, de Matthew Miller, ¿no? Dice, pues, ¿dónde habían estado, no? O sea, ellos empezaron con querer la guerra o el conflicto de esa manera y ahora dicen, pues, que ya no quieren seguirle, ¿no? Entonces, por un lado dice, pues, que Estados Unidos seguirá apoyando a Israel, así es como concluye, pero que sí quieren, pues, que haya una solución diplomática, ¿no? Ese es el mensaje curioso, extraño, la verdad, este, pues, este asunto, este tema. Y de una vez, pues, vámonos también a otros, a otros, este, pues, noticias, a otros temas que también son importantes antes de irnos a una actualización también del huracán y de los tornados que están pasando allá en Florida. Vamos a otro tema. Según reporte el ejército de Líbano, el ejército no Hezbollah, sino el ejército constitucional, que ha arrestado a dos ciudadanos de Siria sospechosos de espiar para Israel, según lo que reportan. El ejército de Líbano anunció el día de hoy que han arrestado a dos ciudadanos sirios sospechosos de estar espiando para el gobierno de Netanyahu. Esto en el marco de los bombardeos israelíes que tienen como objetivo, dicen el partido Milicia Chií Libanés. Dice, como resultado del monitoreo y seguimiento de las redes de espionaje y agentes del enemigo Israel, así como dice el ejército, una patrulla de la dirección de inteligencia detuvo a dos sirios por fotografiar diferentes lugares y puntos, además de documentar los efectos de los ataques a los enemigos y realizar un seguimiento de las operaciones de búsqueda y rescate y recuperación de cadáveres para verificar resultados. O sea que pues ellos eran informantes, aparentemente, y bueno, pues han sido ahora mismo detenidos. Eso es parte también de lo que llama la atención el día de hoy. Fíjense que hoy también se dio una súper tormenta allá en Portugal, en España, en Francia. Y hay varias imágenes sorprendentes. O sea, hay algunas imágenes pues que creo que se han visto poco, pero que hoy les mostramos una de ellas, una de esas imágenes donde se muestra pues como una serie de ventiscas que se han estado reportando en la zona. Vamos ahorita a ver si alcanzamos a ver una de ellas, ¿no? Porque sí, mucha atención, sobre todo una de ellas, a ver si la tenemos por aquí, si no, si más rato la buscamos. Pero pues se han estado reportando ventiscas durísimas. Según lo que reportan, los restos del huracán Kirk arrasaron hacia lo que es la parte occidental de Europa. El oleaje, para empezar, estuvo bastante fuerte. Volcó tres barcos. Lamentablemente falleció ya un marinero y bueno, pues a otro lo dejó en estado crítico. Está en el hospital ahora mismo, según lo que dice el departamento de Eralt. Unas 64 mil personas también se quedaron sin electricidad. ¿Se acuerdan de Kirk? Que parecía que no iba a ser ningún problema, ¿no? Que le estuvimos dando seguimiento hasta que dijimos ya se fue muy al norte, ya se estaba deshaciendo. Pero pues sí, las lluvias y las tormentas, obviamente, pues quedaron ahí, ¿verdad? Siguieron un buen rato. Entonces, pues evidentemente han generado un tremendo problema, ¿no? Y entre las tormentas, pues también ha caído bastante lluvia para Francia, para España. Pero lo más fuerte se lo llevó Portugal, ¿verdad? Que es pues el que ha estado con más afectaciones, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa con ese tema. Lo más que como ha estado tan fuerte lo del huracán Milton, este, pues que no ha habido oportunidad de comentar mucho de este tema, ¿no? Pero, pues bueno, en la mañana pusimos como quieran una de las imágenes, esta, miren. Pusimos esta imagen donde están los árboles caídos, pero la que yo les digo es esta otra, miren. Es esta otra. Va una persona, ¿no? Manejando en su auto, en una carretera y de repente el trailer se voltea por los vientos, ¿eh? Esto es nada más por los vientos, según lo que reportan. Un camión casi cae en un viaducto. Esto por los fuertes vientos de la tormenta Kirk que está pasando por Portugal, según lo que reportan. Bueno, pues también dura la situación en ese asunto, ¿no? Pero, vámonos a otros temas importantes. Esto que estamos viendo aquí sería un hallazgo histórico. Habrían encontrado 100.000 monedas antiguas desenterradas allá en Japón. Las excavaciones revelaron uno de los descubrimientos más importantes de Japón. Japón, este, y que aseguran que esto data de hace unos 2.000 años. Impresionante. Estas monedas son de la dinastía Kin y el periodo Kamakura, descubiertas en Mesbashi, Japón. Enterrados en fardos de paja, según lo que reportan. Durante las excavaciones para la construcción de una fábrica en el distrito de Sohamashi, en el norte de Japón, los obreros tropezaron con este hallazgo inesperado, un inmenso conjunto de monedas antiguas. Curiosamente, pues estaban enterradas así, tan superordenadas como siempre todos los japoneses, ¿no? Y bueno, lo que al principio parecía un hallazgo curioso, pronto se reveló que, pues, era una ventana hacia el pasado, básicamente, ¿no? 2.000 años de antigüedad, según lo que reportan, donde van a poder descubrir seguramente más cosas. Según lo que reportan, este, bueno, este tesoro es de 100.000 monedas y abarcan periodos distintos que se extienden hasta 175 a.C., hasta 1.265 d.C., o sea, que son monedas que entre ellas algunas tienen 1.000 años de diferencia, ¿no? También eso llama la atención. El hallazgo, pues, bueno, evidentemente ha sorprendido al mundo y, bueno, pues, vámonos a otro tema importante.